Otra furgoneta ¿Estaba más arriba? ¿Dónde serás tendencia? Otra furgoneta Cuidado, cuidado, espera, espera Esta, esta es, esta es Amigos, Mbappé Uf, música de tensión, Borja Vamos, 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 vamos Mbappé Esta sí es Esta es Sí, sí Es él, es él A la izquierda, a la derecha ¡Kilian! Es él, es él Vamos, vamos, vamos No se ve de atrás Vamos, 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 vamos adelante No podemos No nos deja la seguridad acercarnos Retrovisor, retrovisor Pandemia, tío Era él, era él, era él Era él, sí Seguro Era él, era él Sí, sí, sí Mbappé está aquí, Mbappé está dentro Mbappé está aquí, Mbappé está dentro Mbappé está dentro Está dentro El pájaro está en el nido Vamos, Mbappé Vamos, Mbappé Vamos, Kilián Mbappé Estoy Anonadado Yo creo que la palabra es Anonadado No me lo termino de creer Esto Es real Esto es televisión Esto es periodismo A día A día de hoy Periodismo 2023 Ojo Estamos ahí pendientes De una furgoneta Con los cristales negros Porque nos creemos Que está Mbappé dentro Que averigua Averigua quién había En esa furgoneta Señores No se cansan De hacer el ridículo Y ojo Ojo también Que tenemos un problema Con la audiencia Porque ese programa Es el programa deportivo Más visto de España Y yo No sé si diría Que el más visto A nivel mundial Ojo Ojo No quiero meterme Con vosotros No me quiero meter Con la audiencia Pero yo no lo veo Las cosas que me llegan Es porque me las mandáis Por Twitter Por Whatsapp Pero yo no lo veo Pero ojo Que es el programa Más visto Periodismo 2023 Ahí pendientes De la furgoneta Tremendo ridículo ¿No? ¿Hasta qué punto Son capaces De hacer el ridículo Con el tema Mbappé Y después de 5 años Siguen todavía Con el tic-tac 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 Cuando Mbappé No va a venir A Real Madrid Esta temporada Si no tienen un duro Por más que camuflen Las palancas No tienen un duro Por eso Quiso Florentino Crear la Superliga Evidentemente No están tan mal Como el Barça Porque con todos Los poderes fácticos A favor Pues siempre Se pasa mejor Que no Que no siendo el Barça ¿No? Pero señores Que esta gente No tienen dinero Para traer a Mbappé Salvo que lo acabemos Pagando todos los españoles Como hacen siempre Ya se inventarán algo De momento ya están ahí Con las palanquitas Los pelotazos De los parkings En fin Tela Pero señores Que ya Son muchos años Haciendo ridículo Con Mbappé Y el tic-tac Y el tic-tac Y el tic-tac Y van camino A hacer el ridículo Otra temporada más En fin Brutal El nuevo periodismo Señores Quiero saber vuestra opinión Dejadla en los comentarios Chao, chao Y el tic-tac